Bueno, acá estamos, lo habíamos adelantado también, atentis padres, madres de niños, porque vamos a hablar con Fernando Pavan Vitale, él es el presidente del Colegio de Psicólogos y nos va a hablar de esto tan difícil con lo que tenemos que lidiar los padres, y sobre todo después de lo que fue una pandemia, ¿no? Donde los chicos tuvieron que estar adentro, tuvieron que modificar sus hábitos. Bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros, bienvenidos. Bueno, sí, y bueno, vamos a hablar de la tecnología y el vínculo con los niños, ¿no? Que, bueno, tenemos un rato para hablar. Sí, es un capítulo bastante largo, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre tuvimos que luchar con esto, ¿no? Yo, bueno, soy madre hace muy poco, pero siempre los padres tuvieron que luchar con todo lo que es la tecnología, pero contanos un poco cómo fue después de la pandemia atravesarla, ¿no? Para los padres. Bien, bueno, ha sido un tema en realidad. A ver, la pandemia creo que puso un poco en foco todo lo positivo de la tecnología, porque nos permitió acercar las distancias al estar aislados, continuar con el sistema educativo, bueno, tanto niños como adolescentes y adultos, porque quienes estudian en una franja de tarea más grande también lo pudieron hacer. Pero también es lo cierto que el uso indiscriminado de la tecnología trae aparejadas algunas consecuencias que tenemos que tratar de estar atentos siempre para que no se produzcan, ¿sí? No pasan el 100% de los casos, pero siempre es importante tener un uso racional de la tecnología como de cualquier otra circunstancia. Nada que nosotros transitamos en la vida, ni siquiera un consumo, ya sabemos que cualquier consumo que se va del límite, genera un problema. Bueno, lo mismo pasa con la tecnología. La tecnología genera a nivel cognitivo y a nivel puramente cerebral un exceso en los circuitos de dopamina que genera como ese circuito de necesitar cada vez más, se requiere cada vez más. Y un niño que está en una etapa por ahí más de construcción, de conocer el mundo, de aprender todo lo que tiene que ver con la esfera afectiva, cognitiva y social, realmente el uso tan frecuente de la tecnología hay que ser bastante mesurado en esos puntos. Bueno, ¿y qué rol juega? Porque me acuerdo, cuando yo era más chico, veías, qué sé yo, a tus padres fumando que te decían que no fumes. Y en este caso, lo mismo, un padre que le dice al niño, no estés con el celu, pero nosotros... Estamos todo el día, claro. Estás con el celu. ¿Cómo es para la cabeza del nene decir, che, me está diciendo que no haga algo y lo está haciendo él todo el día, en la comida, en todo el tiempo? Bueno, vos sabés que es espectacular porque venía pensando en eso, porque es muy frecuente las consultas en lo que, ¿qué hago para que no use más? Dejar de usar la una. Para que no use la computadora y no esté todo el tiempo encerrado. Y resulta que en el único momento que tenemos para socializar, que puede llegar a ser el almuerzo, la merienda, la cena, padre y madre, con el celular en la mano, porque no, es importante porque estoy con cuestiones de trabajo. Claro. Y el momento de encuentro, uno también aprende por modelado y por visualización. Hay mucho de lo que tiene que ver con el aprendizaje, que no tiene que ver con el sistema educativo puntual, con el estar, pararme frente a un otro y decirle cómo se hace algo. Predicar con el ejemplo, básicamente. Exactamente, el aprendizaje se produce viendo desde el origen de la vida misma hasta cuando uno es grande y necesita aprender una destreza en una disciplina deportiva o acá, ustedes, yo, todo el tiempo estamos tratando de aprender. Cuando algo no nos sale, ¿qué hacemos? Vemos cómo lo hace el del lado. Claro. Tal cual. Entonces, de esa manera tenemos la patita que nos falta en el aprendizaje que tal vez no nos damos maña nosotros. Por eso es tan importante que el pregonar con el ejemplo, como decís vos, es fundamental. Es fundamental. Si yo le digo a un niño, no fumes porque está mal y lo sentencio y lo castigo y lo reto con un cigarrillo en la mano, probablemente le estoy dando un mensaje completamente incoherente. Claro. Porque, ¿qué mensaje le puede llegar a quedar al niño? Ninguno. De ahí se da la frase. Una disonancia entre lo que estás haciendo y lo que estás proponiendo que haga. Hace lo que yo digo y no lo que yo hago. Exactamente. Exactamente. Entonces, siempre es importante cuando uno establece un límite, que el límite sea claro, que se pueda sostener en el tiempo, que sea consensuado con los demás miembros de la familia, porque tenemos que entender que el límite no es ni pegar, ni gritar, ni implementar castigos. Los límites, por el contrario, son unas medidas de amor, de contención, de acompañamiento en la crianza, de responsabilidad parental, que tienen que ver con esto, justamente, con acompañar a las infancias para que tengan un desarrollo evolutivo, cognitivo y afectivo próspero. Bien, Fernando, por ahí nos están viendo papás que, bueno, yo entiendo y es sumamente difícil, ¿no? Por ahí uno sienta a los chicos frente al televisor o frente a una tablet para poder hacer otras actividades que no requieren que el chico esté todo el día arriba de los papás, ¿no? Por ahí lo han hecho y hoy se arrepienten, ya saben que esto traspasó por ahí, que los chicos están muy dependientes, que si uno les paga el televisor, la tablet, les saca los celulares, lloran, realmente se vuelve un caos todo. ¿Se puede volver atrás? ¿Cómo hacemos? ¿De a poco? ¿Qué le decimos a esos papás? ¿Cómo volvemos a lo que ya hicimos? ¿Cómo deshacemos lo hecho? Bien, en primera instancia es importante comprender que justo estábamos conversando antes acá, que hasta los dos años, por lo general, el niño no tiene mucha conciencia de lo que está viendo en una tablet o en un celular, o sea, no es imprescindible ni necesario que tenga uno para él o que se lo pueda dar. Yo me recuerdo cuando era chico, y mis padres se juntaban a hablar con otras personas, decían, hablaban de algo que era el chupete electrónico, que le llamaban en su momento, que era el televisor, ¿no? Que los chicos pasábamos mucho tiempo en el televisor y ese era como que se demonizaba la televisión. Bueno, ahora la televisión viene con nosotros a todos lados, porque lo tenemos en el celular. Claro. Entonces, si nos remitimos un poquitito a los límites, es importante, si tomamos el apartado de que los límites son consensuados, que se vayan implementando de modo gradual y natural desde la primera infancia, ¿sí? ¿Qué evitamos con esto? Justamente llegar a un punto en el que, la vida sea tan anárquica en el sistema familiar, que haya tanta indiferenciación, que la ansiedad se eleve, entonces después cuando quiero poner un límite, no funciona. No funciona. No funciona. Por eso es importante que siempre sea gradual, siempre sea con el ejemplo, y que sea consensuado. De tal hora a tal hora, vas a poder disfrutar de, no sé, 25, 30, media hora, de el dibujito que te gusta, el youtuber que te gusta, pero de tal hora a tal hora interactuamos, socializamos, hacemos tareas juntos y nos dedicamos tiempo. Son fundamentales las rutinas, ¿no? Son fundamentales las rutinas y para apoyar, para dar una rutina o generar una rutina acorde en casa, es muy importante que las personas, si no lo pueden sostener de manera virtual, que se llamo virtual en las ideas, en el mundo de las ideas, que se armen esquemas, que se armen esquemas como los viejos horarios, hoy podemos utilizar emojis, podemos utilizar dibujitos, lo que queremos, para establecer las rutinas de los chicos y que uno esté inserto en la rutina de los hijos. Porque, a ver, detrás del dar un celular y una tablet y que el niño se mantenga en silencio, también viene como un momento de calma para el adulto. Tal cual. ¿No? Es como una excusa. No, se lo doy porque le gusta, pero si no se lo doy se arma un despelote. Entonces, se genera un círculo vicioso. Por miedo a que se genere ese lío, se lo doy más rápido. Entonces, cada vez es más. Y cuando ya quiero llegar a establecer el límite, ya es un poco tarde. Claro. ¿Se puede revertir? Sí, se puede revertir. Hay que ir nuevamente, de manera gradual, sentándose, no en el momento de berrinche, porque si uno dialoga en el momento de berrinche, al igual que con un adulto, no se entiende, no se comprende, uno está interferido por la emoción y no podemos llegar a un acuerdo. Pero cuando pasa y volvemos a la calma todos, podemos establecer nuevamente un límite. Y qué importante es lo que vos decís, el hecho de hablar con el niño, es edad, tenga la edad que tenga, de poder generar acuerdos, de poder llegarle justamente o explicarle el por qué uno cree que es mejor que haga esto, que haga aquello, porque hay veces que uno cree que es un chiquitito que no entiende nada, entonces le das órdenes y por ahí está bueno buscar ese ida y vuelta a su manera, teniendo en cuenta su edad, para poder generar estos acuerdos que vos decías. Tal cual. Mirá, hay algo que es bastante común que pasa, les voy a dar este ejemplo, que no tiene que ver con la tecnología, pero tiene que ver con la cotidianidad de los padres. Cada vez son más chiquitos los niños o las niñas que quieren elegir la ropa a la mañana, para irse. Y se arman unos revuelos en las casas con que no, que yo quiero llevar ese porque ese es rosa, yo quiero llevar aquel porque es de Batman, y se arman unos líos en las casas. ¿Y qué pasa? No, no vas a llevar este o llevas este porque este es el que está lavado, planchado y el que se dispuso para vos hoy. Y se genera un tira y afloje entre el niño y el adulto. Entonces, lo que podemos hacer es ofrecer dos o tres opciones. Tenés estas tres opciones, ¿cuál de estas tres podés elegir hoy? Se terminó el problema, una va a elegir, pero no empezamos a discutir y a establecer un conflicto mutuo sobre la elección. Entonces, esto pasa siempre y va a pasar también con el tema de quiero usar más la tablet o quiero estar más tiempo jugando al Fortnite en el cuarto, solo. Exacto. Eso que decís, también es importantísimo. ¿Cómo hacemos para controlar, no controlar, sino también involucrarnos en los contenidos que ven nuestros hijos? Y sobre todo más llegando a la adolescencia, donde es muy difícil para los padres el no te metas, el entrar a un adolescente. ¿Cómo hacemos para...? Fundamental, fundamental. La adolescencia es puntualmente un momento bastante más crítico en el cual el conflicto se levanta un poco más por diferenciación. Y no estamos hablando de chicos de 15, 16, 17 años cada vez. La adolescencia estamos hablando de chicos 11, 12, ¿no? Es importante, justamente, con esta tarea de dialogar, con este compromiso de dialogar, hacer entender a los hijos que la responsabilidad sobre ellos es de los adultos. Y es importante que los adultos puedan tener acceso a los contenidos que se visualizan. Hoy por hoy existen un montón de aplicaciones y no estoy seguro, no quiero cometer un error, pero creería que Google tiene un control parental sobre los celulares, sobre las tablets, con el que el padre o la madre puede tener un registro con una contraseña de ver a qué lugares accedió ese niño. Incluso control sobre algunos chats y demás. ¿Por qué? Porque sabemos que del otro lado de una pantalla no sabemos quién nos encontramos. Puede ser que un niño sea víctima de bullying, que es el acoso que se da entre pares, que pueden ser escolares o no escolares, pero es entre pares, por lo general siempre es transversal, una cuestión de homogeneidad en edad. O puede ser que exista también algo que se conoce mucho y que se habrá escuchado un montón, que es el grooming, que es un poquitito más dramático, por no decirlo, es terrible, cuando del otro lado hay alguien que hace pasar por un niño a través de una red social, seduce a la persona, después le empieza a pedir material, por ahí un poco más subido de tono, con acceso a la desnudez y demás, y luego extorsiona al niño. Lo acosa permanentemente y por miedo puede llegar, porque ha pasado, acceder a encontrarse con esta persona y uno no sabe lo que pasa ahí. Por eso es tan importante el control parental y es tan importante que los padres puedan transmitir a los hijos que eso es una responsabilidad de la cual no pueden hacer caso omiso. Tienen el control, no el control, pero tienen la responsabilidad sobre los hijos y es importante conversarlo. Las redes sociales cada vez están siendo frecuentadas por niños más chicos. Hay chicos de menos de 15 años que alteran un poco la edad y pueden acceder a tener una cuenta de Facebook, de Instagram. Pero incluso los mismos padres. Veo mucho en las redes, en Instagram sobre todo, ya sea, uno lo ve en los famosos, pero ya sea por canjes, por cosas, que el niño nace y ya automáticamente le están abriendo una red social. Sí, con un exceso de exposición sobre la cual un niño no tiene control de su imagen, a dónde se mueve, por dónde se difunde. Sí, es sin su consentimiento ya desde el principio porque no decidió el niño. Abrir una cuenta. Entonces son cuestiones realmente muy particulares. Estas últimas dos que tocamos me parecen muy importantes para reforzarlas en casa todo el tiempo. Y ahí no podemos ser muy flexibles. Lo que podemos llegar a ser flexibles es, bueno, no te leo los chats al 100%, pero decime con quién estás hablando. ¿Con quién estás hablando? Claro. Necesito saber si yo conozco, tengo registrado a esa persona con la que vos estás hablando. O sea, un compañero, una compañera. Y si eventualmente aparece un perfil similar con un nombre similar, entrenar a los chicos en que hasta dónde. Hasta dónde pueden confiar en una persona que no ven. O en una red social que uno nunca sabe quién hay del otro lado. Bueno, entonces para eso es fundamental la relación que puede tener un padre con su hijo. Y el hecho de que, un poco porque estamos hablando acá, el dedicarle tiempo a los hijos. El hablar, ¿no? Como no tenés, le das el celular, o como no tenés tiempo, o estás en otra cosa, no prestás atención, no charlás y no podés ver o seguir su conducta. Entonces, es importante esa charla diaria. Fundamental. Primero que el diálogo no solo refuerza el vínculo, sino que también permite acceder a esta información puntual. Hay una cantidad de chicos y chicas que se ven expuestos a este tipo de acoso y no lo cuentan por miedo. Por miedo también al castigo punitivo, ¿no? Uy, me mandé esta macana, bueno, me van a retar, me van a castigar. Incluso es contraproducente. Entiendo que habrá padres que se pueden ver muy enojados ante estas situaciones, pero hay padres que llegan hasta el extremo de la violencia, de darle un golpe a sus hijos porque se vieron envueltos en una situación de acoso, con un adulto, con el que se iban a encontrar y demás. Y esto, lejos de generar un vínculo de cercanía y de protección, lo que hace es alejar la distancia, ¿sí? Por diferenciación. Y ahí es cuando los padres tenemos que hacer un mea culpa, ¿no? De decir, bueno, por algo pasa lo que pasa, ¿no? Exactamente. Si llegamos a este punto en el que un niño o un adolescente puede confiar en un extraño que no conoce, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser que no me enteré de todo esto que estaba pasando? ¿Qué se perdió en el medio? Probablemente haya sido tiempo dedicado. Perfecto. Bueno, Fernando, gracias por haber estado con nosotros. Por favor. Por eso te decía, tenemos... Y lo vamos a comprometer para que vuelva, para que charlemos más en un día sobre el grooming, para que podamos poner... Porque está bueno siempre ponerlo en agenda a todos estos temas, que no sea solo en la fecha, en una fecha indicada, sino que se pueda hablar a diario y que, bueno, que en las diferentes familias esté latente eso y se sepa de que hay forma de evitarlo. Al cual, estamos tan, tan, tan a mil, tan acelerados todo el tiempo, ¿no? Que muchas veces no priorizamos lo más importante, que en este caso es la familia o los hijos, así que tenemos todavía más para seguir charlando. Así que te invitamos para otra oportunidad y te agradecemos la visita. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.